¡Hola! Soy Latcora y este es un vídeo para la selección chilena de apoyo y así apoyo yo. Pisi, termina esta wea y te vaya la suya. ¿Por qué? Porque vos no tenís pasión, no tenís carácter, no tenís vos de mando. Estáis ahí en la cancha, mirando para allá, para acá, con las manos en la wea, el weón. ¡No, culiao! ¡No, conchetumare! ¡La wea! ¡No es así, mierda! Vos tenés que ponerle corazón. ¡Garra, conchetumare! Entra en la cancha, tenés que moverte de un lado para otro, para allá, para acá. Enojado, weón, como un león enjaulado. ¡Dar orden, culiao! ¡Grita! ¡Enojate! ¡Dale orden a los jugadores, weón! ¡Ah! ¿Cómo era el San Paoli, weón? ¡Era un culiao! ¡Choro el culiao! ¡Lo respetaban más que la suya! ¡Loco vio el culiao! ¡Los jugadores llegaban a tiritar con el culiao! ¡Así tenés que ser, culiao! ¡Un weón que transmita energía! ¡Perros! ¡Choro! ¡Y no ha hueonado así todas las weas! ¡Ándate a la suya, psicopuente, conchetumare! ¡Ándate a la selección, culiao! ¡Cagando mierda! ¡Al tiro, chuche, tu madre! Tuviste la cueva de que te encontraste con la selección chilena que jugaba poco menos sola, culiao. Poco menos sola jugaba. Y de a poquito empezó a decaer. Y todo por tu culpa. Lo otro, el otro día llegaste a Bolivia el mismo día. ¿Cómo se te ocurre llegar el mismo día a Bolivia? Vos no sabís que antes de jugar hay que conocer la cancha, hay que meter a los jugadores entre la cancha para que la conozcan. Puta, no sé, calentar, weón. Hay que hacer cuantas weas en la cancha y vos llegáis el mismo día y tiráis a los jugadores a jugar de golpe, Sancho, conchetumare. ¿Cómo tan ha hueonado, sapo culiao, mierda? ¡Ponele corazón, conchetumare! Nosotros somos chilenos conchetumare, la sangre más poderosa del mundo conchetumare, porque somos lo único que nos levantamos de terremotos, de tsunamis y de la wea que sea, y nos volvimos a parar como la cobra conchetumare. ¿Entiende la wea? Y vos, Sancho, para mí soy el mejor jugador, pero igual tengo que decirte las weas como son. Es tanta la coincidencia, es tanta la coincidencia que te pongáis a pololear y juguéis mal, empecéis a jugar mal todos los partidos. ¿Cómo te ponía culiar a jugar? ¿Cómo te ponía culiar antes de jugar un partido conchetumare? ¿Cómo hacía esa weaza por culiao? Ya, si esa weaza le dije en buena onda igual culiao, lo habéis dado todo conchetumare. Y lo otro, dicen que hay un 15% de clasificar y un 50% para ir por repellaje. Aunque quede un 1%, un 1%, ustedes tienen que gritar conchetumare, un 1%, tenemos que luchar hasta el final conchetumare, quemar la camiseta conchetumare como chilenos. ¿Saben por qué conchetumare? Porque con toda la plata que ganan ustedes conchetumare, futbolistas culiados, ¿saben con toda la plata lo que se puede hacer o no? Se pueden poner criaderos para perritos, los universitarios podrían estudiar gratis, podrían poner más hospitales, más cárcel en el país, podríamos mejorar el país de muchas maneras, y todo por seguirlo. Ustedes, chanchos, culiao, no se dan cuenta que hay un pueblo sufriendo conchetumare, un pueblo que lo está leonando, weón, y ustedes, hinchas, cuando vayan a ver los dos últimos partidos de Chile, weón, griten, weón, aunque vayamos perdiendo 1-0, da la misma weá, weón. Si la weá sacaba, nunca han visto cuando se dan vueltas los partidos, cuando un equipo va perdiendo 3-0, gana 4-3, ya, pues, weón, no se emotiven, weón, ¿ah? Todos los culiados, ah, les meten un gol, ah, y se quedaron calladitos, los culiados se quedan callados, griten, mierda, grita, conchetumare, grita, Chile, 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 en Chile está el poder, mierda, entiendan la weá, la sangre más gran, más satánica del mundo, la sangre chilena, conchetumare, ya lo dije por qué, y vamos a llegar igual a la Copa del Mundo, conchetumare, vamos a llegar igual, se lo dice la cobra y la jirafa moquillenta, conchetumare, ya, y cualquier weá que me quieran decir, me lo dicen a mi Facebook, que es la cobra oficial, todo junto, la cobra oficial, conchetumare, ahí me hacen las quejas, cualquier weón que se mande cagar, un culiado que le pegue a la mujer, el culiado que sea, conchetumare, tráelos aquí, conchetumare, se despide, la de té de fuego. Gracias. Gracias.